Atravesado por el río Nong, el asentamiento informal de Mukuru es una de las zonas en la capital keniana afectada por las inundaciones devastadoras que han golpeado al país por las lluvias torrenciales desde mediados del pasado marzo. Según los últimos datos oficiales, la catástrofe asciende a al menos 257 muertos y 188 heridos, mientras 75 personas permanecen desaparecidas y más de 293.000 se han visto afectadas. Pero en Mukuru y en Matare, otro suburbio de Nairobi, después del agua llegó otra fuerza destructora, las órdenes de evacuación forzosa y demolición del gobierno. El pasado 30 de abril, el presidente keniano William Ruto ordenó a todas las personas residentes en zonas ribereñas abandonar sus hogares en un plazo de 48 horas para evitar el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Las autoridades dicen haber establecido cerca de 170 campos de desplazados en 22 de los 47 condados del país, pero en Mukuru los vecinos denuncian que miles de personas se han quedado sin un techo bajo el que dormir. El activista Nami Daudit-Turé afirma que el desalojo no se llevó a cabo de manera digna. Denuncia que en vez de responder a esta crisis ofreciendo comida, refugio y apoyo médico a las víctimas, el gobierno respondió con un aviso de desalojo. Y aunque las previsiones del Departamento de Meteorología keniano apuntan a una remisión de las tormentas en los próximos días, no se atisba una solución del gobierno en el horizonte para las miles de personas abandonadas a la intemperie.